con la blusa del Napoli, eso es en 1984, te digo de memoria. Y un día como hoy, juega su último partido con la camiseta del Ajax, Johan Cruyff. Serán unas efemérides y vamos a cantar, mi querido Patricio Tengo, un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, una muchacha y una guitarra, París se arrodilla ante ti, Rosa Rosa, el maniquí, el amante también. No, ese es Sandro, es cosa seria, ¿no? Un día como hoy en el 89, ayer veía un documental sobre Tata, la viuda de Pablo Escobar. Un día como hoy en el 89 en Colombia, el gobierno de Virgilio Barco le declara la guerra al cartel de Medellín, una guerra sin cuartel, y establece la extradición por vida administrativa. El secuestro de bienes del narcotráfico y la detención preventiva sin cargos judiciales de sospechosos de pertenecer a la organización narcoterrorista. Hay un intento de golpe de Estado en la Unión Soviética, el año 91, en contra de Mikhail Gorbachev. Fue breve, recuperó, retomó el poder y son los años más duros de lo que hoy conocemos como Rusia. En ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se desplomaba, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta, hoy es un día muy especial, 19 de agosto, Estados Unidos en el 2010 retira dos semanas antes de lo previsto la mayor parte de sus tropas de combate de Irak, en lo que se considera el fin de la guerra con el señor Barack Obama. Hoy es cumpleaños del señor Clinton también. 73 Yo te decía, no, pues 73 años, digo Ah, 73 años, pensé que me decías que nació en 1973 No, 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 se cumple 73 El tercer presidente más joven en la historia de los Estados Unidos, Bill Clinton. Dos periodos, ¿no? Desde el noventa y tres o desde el noventa y dos hasta el dos mil, después vendría George W. Bush. Kai Kiba, Iván Covaquero, el campeonato ecuatoriano, Emelec parece que se queda afuera. Emelec parece que marcha del, de los play-offs, el nacional sube como la espuma, les han pagado los premios en efectivo una vez que terminó el partido, pero los trabajadores que son la última rueda del coche, impagos, 19 días 19 días, son malas noticias, pobre gente desesperada 19 días de atraso es criminal, es criminal, pero como llegaron a demorarse hasta tres meses, sabe a poco los 19 días Liga Deportiva Universitaria que le ganó a Barcelona con con un jugador menos y a propósito de de Liga, Boca venció 2 a 0 Alaldo Sibi con goles de Tevez y Salvio de Rossi la gran figura en el triunfo de Boca ¿Cómo te va, Kai? ¡Ojo! ¡Tequis! ¿Qué fue, mija? Y el ucio del otro día en la... de Pateando Radio, ¿este efecto causó sensación, no? Sí, sí, ¿no? ¡Qué humildad de Lucio! Es un poco parco, ¿no? Es un poco áspero, pero a mí me gusta ¿Quién, Lucio? Sí No, Lucio no, el efecto Ah, el efecto ¿Qué fue, Luchito Baldión? ¿Cómo estás, Lucho Baby? No sé cómo te aguanto ¿Qué fue, Patalaíto, Juan Leo, Lucio, Emerson? A toda la amable audiencia ¿Qué fue, mija? Bueno Cumpleaños de la señorita Laura, verás Laura Bosco 1951 Mosita de Vladimiro Montesinos, por ser casual ¿Sabes cuál sigue de moda? El programa de la doctora Polo ¿Qué se sigue en vigencia? Al ecuatoriano le encanta ese programa Es un programa... todos son actores Igual que con Laura En Doctora Polo han sido todos actores Igual que con Laura Bosco Sí Pregunta estúpida la primera de la semana Laura Bosco ¿Quién es más brava? Laura Bosco ¿O la señora Polo? La doctora Polo Es una pregunta bien estúpida Laura Bosco o la señora Polo Doctora Polo Al ecuatoriano le encanta ver este tipo de programas Mi mamá es fan de la doctora Polo Pasado mañana juega Liga con Boca, ¿no? El partido que con Boca Sí El superclásico sudamericano Va a estar bueno, va a estar bueno Va a estar emocionante Liga viene de ganar Boca igual Liga viene de ganar 2-0 Boca igual Ah Entonces va a estar bueno Va a estar bueno ¿Vienen todos los juguetes? ¿O no? Creo que Rossi no viene a Quito, ¿no? Si viene, va a jugar Pero escuché por ahí que no iba a jugar O sea, que lo traen tal vez Pero que no estaba fijo en los once Tebes sí Tebes sí va a jugar Va a estar bueno, va a estar bueno Qué ganas de ver ese partido Bueno, eh ¿Sabes qué campeonato? ¿Qué partidos vi del campeonato? Vi Barcelona Liga, obviamente Liga Barcelona Y tuve la suerte de ver A un equipo que está en racha La Uquitas El Nacho también vi los últimos 20 Muy bien en la ciudad Muy bien Ya, así no les paguen, no importa No, no importa, en serio Eso no importa Futuro campeón del Ecuador Claro Que gane con unos días de deuda De los sueldos Ve Eso es lo que le importa a la gente Sí El resto que le coman los pesos El hincha del Nacional ¿Vos crees que le importa un pepinillo Que no estén al día los pagos? Ajá No, no le interesa ¿Crees que le importa en serio? El hincha del Nacional Lo que quiere es ser campeón del Ecuador Por supuesto No, no sé si vaya a llegar Pero que Que tiene posibilidades Al Algún Sí Ahora No hay que olvidar Que el general Manjarrés En su primer año de gestión Llegó a la Copa Libertadores de América Fue tercero No hay que olvidar eso Fue sexto Y chupaban Se alegraban Esto es desgaste ¿Y con quién fue a jugar En la Copa Libertadores? Que no me acuerdo Con el Tucumán Pues el Pero para eso Pero para eso mejor no clasifico Eso es lo que yo decía Claro Pero cuidado con Tercero Fue el Nacional Con Manjarrés Pasaron los años Y el equipo se fue Al tacho De la basura Porque esto es harta Plata Hay problemas económicos En el Nacional Obvio Hay problemas económicos Diecinueve días sin pagos Los trabajadores Pero los trabajadores Como dice Quique Vivanco Y con toda razón ¿Más que? Más que Trabajadores No más son A los jugadores Ya les han dado los premios En efectivo El premio de Perfecto De Río Bamba Patricio Palau Duarte Simplemente La voz de oro De Ecuador Al Mambo Al Mambo ¿Qué tal? Distinguidísimo Luis Miguel Baldeón A la audiencia De La Redonda Enrique Vivanco Vaquero A nuestro compañero Juan Leo Reyes Y Solano A Luis Ordóñez Lucio Futuro Esposo por la iglesia A partir del sábado Ya se prepara El dispositivo Sigo en la gestión Del helicóptero Lucho Te cuento Para En vez de irnos En tu auto Helicóptero 15 minutos Acayambe ¿Qué tal? Sería muy bueno Sería muy bueno Un helicóptero Te ahorra el manejo Te ahorra combustible Te ahorra tiempo Directo Carapaz Viajó en helicóptero De Quito Tulcán Hace Quedó tercero En la vuelta A Burgos Sí Tercer lugar Y se prepara Para la vuelta a España Que empieza el 24 ¿Verdad? Alguien vio eso Yo vi un tweet En Twitter vi Vi el que decía Y la novelería De verle De escucharle Al Ya no Pero por lo menos Más pendientes Que antes Estamos del ciclismo ¿No? Ahora Está en el pelotón Puntero Está bien En la vuelta a España En la vuelta a España O en el tour de Francia Pero bueno Ahí sabes A mano ¿Por qué Solo hablan de fútbol? ¿Por qué No hablan de otros deportes? Ustedes son los culpables Luis Miguel Imaginémonos que Carapaz Llega a ganar A propósito Nuestro sentido Pésame Para Richard Carapaz Y su familia Falleció su abuelo El abuelo El sábado El sábado fue ¿Verdad? Falleció el abuelo Y él estaba en España Estaba en la vuelta a Burgos Falleció el abuelo De Richard Carapaz El reciente fin de semana Imaginémonos que Richard Gane en la vuelta a España Sería papeleta completa Para América Latina Y Sudamérica Carapaz Pausa Pausa Buen día Luis Miguel ¿Cómo vamos? Amigo Quique Palaito Qué gusto saludarte Tremendo gesto El fin de semana Trajo comida Para los compañeros Que estamos aquí En la transmisión Gracias Palaito Luxio cuenta regresiva Está bien Cuenta regresiva A Emerson Abrazo a toda la La hinchada Desde la redonda Todos El lugar La verdad Es una sintonía absoluta Es solamente Para ir a la pausa Pero voy a dejar La pelota picando Boca llega hoy Dieciocho a las treinta Llega al hotel Que está ubicado En Patria Amazonas No han solicitado Aún la cancha Del estadio de liga Para realizar Reconocimiento Todo indica Que irán al estadio Olímpico Atahualpe Este martes El equipo Está en entrenamiento Este instante Viene De Rossi No sabemos si va a ser Titular Pero dicen Parece que no Lo traen porque es un jugador Importante Ayer cuando salía de Rossi Incluso sacó regalos Le regaló algunos 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 hinchas Así está Boca Que ya pudo contar Con Soldano El delantero Aunque ayer no marcó Liga entrena Sin novedad Entradas a la venta Hoy desde el mediodía Pocas para general Y tribuna A los socios De igual forma Se les entrega hoy ¿Cuántas? No, no sé el dato exacto ¿Cuántas? No me preguntes No, no sé Porque los super hinchas Y me lo contaba un buen amigo Aquí el miércoles El martes anterior Cada super hincha Que son como cinco mil y más Recibe tres adicionales Pero eso ya pues Es que en línea O se vendió casi todo Porque así fue El super hincha A los socios Le dan un determinado número No sé cuántas No me preguntes No sé cuántas Salen a la venta Al mediodía No lo sé Hoy y mañana ¿Verdad? Lo poco se queda Hoy se acaba claro Sí, pero digo No, no, a ver Que va a haber más gente En el segundo tiempo Dice ¿Por qué? Les vamos a dar Indagamos Nos dieron La potencial lista De convocados De veintitrés jugadores Con algunas novedades No anoté Pero lo recuerdo Ahora, David Lucero Dio una lista El jueves Qué patalaíto No sé si es la mesa Que tienes tú No sé Ni he escuchado Pero ¿Quién se gana la premisa? ¿Tú o David? No, si no es premisa Solamente una indagación Vamos a dar No sé cuánta Cuánto acertaremos No he hablado con Jorge En serio que me dijo Esta es la lista No, no, sino que No, no te la pasó Pero hay Hay Algunas novedades Después de la pausa Sí, les vamos a contar El nuevo Volkswagen T-Cross Es el SUV Que viene a cambiarlo todo Cada detalle está pensado Para una experiencia De manejo única Motor 1.6 litros Toda la seguridad Que necesitas Con 5 estrellas En Latin Cap Sistema de Infroentretenimiento Y techo panorámico Para ver el mundo Y que el mundo te vea a ti Nuevo T-Cross Más que un SV Un SVW Encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles Y SVs del país Este regreso a clase No me preocupo de nada Porque cuento con mi tarjeta American Express De Banco Guayaquil Que me permite diferir Todos mis consumos Hasta 12 meses Sin intereses Más dos meses de gracia Ese es El poderoso respaldo De American Express Banco Guayaquil Don't live life without it Que dolor de espalda Kaiki Que dolor de espalda Que ha pasado Ni te imaginas Que ha pasado No se Creo que me excedí Ponle un alto Al dolor severo Con Apronax Liquid Gels En cápsulas líquidas Acción prolongada Y rápido alivio Para vivir El día A tu manera Apronax Liquid Gels Potente y rápido alivio Hasta por 12 horas Si los síntomas persisten Consulte a su médico Tiene la bola Tiene la bola Se la pasa Se la pasa Estoy viendo doble Doble No Estoy viendo el nuevo Double Down de KFC Dos deliciosas pechugas De pollo crispy Queso, tocino Y salsa barbecue Llegó el sabor Que viene a cambiarlo todo Un sándwich Con doble pechuga Y nada de pan KFC Para chup Párselos de agos Tengo una buena Y una mala noticia A ver Primero la mala Primero la mala Los cangrejos Están en veda Como tú ya debes saber Cierto Y la mala Y la buena La buena es que Por temporada de veda Y José el Capitán Cangrejo No te puedes perder Los más deliciosos ceviches De pescado Concha y camarón Con el toque del capi Además camarones Y pescado arajillo Recuerda que en el capi Cangrejo El sabor y la frescura Es a la segura Te esperamos en Cumbaya la floresta Juan Huiltagua San Rafael y la luz Horario especial Por veda De doce a diecisiete horas Síguenos en nuestras Redes sociales José el Capitán Cangrejo Y enamora tu paladar Llegó agosto Y en Ferrizariato Estamos listos para El mes de la construcción Construye, repara O remodela A menor precio Además difiere Hasta doce meses Sin intereses Más dos meses De gracia Ferrizariato Más construcción A menor precio Inicio de espacio publicitario Pepsi Te trae su nueva botella De setecientos cincuenta mililitros A solo cincuenta centavos Esto es un golazo Y si no me creen Tenemos a Brian Angulo Para probarlo Cuco ¿Qué te parece ese golazo? Hasta mete miedo ese golazo Nueva Pepsi De setecientos cincuenta mililitros A solo cincuenta centavos Esto es un golazo Oye Cami ¿Qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches Mi casa vuela A la velocidad de Celerity De Punto Net Ahora tu casa puede volar Con la mayor velocidad En fibra óptica Celerity By Punto Net Mantén todos tus dispositivos Conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Adquiere ahora Celerity Y recibe hasta cien megas gratis Desde las veintidós horas Hasta las seis de la mañana Además empaqueta Con aplicaciones de office Y antivirus Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Ingresa a Celerity punto S O llámanos al uno ochocientos setenta ochenta noventa La alta tecnología e innovación De unas llantas Hankook Te llevarán a donde quiera que vayas Siente la conexión Hankook Tide Patrocinador global del Real Madrid Para mayor información Visítanos en nuestra red de distribuidores Autorizados a nivel nacional En Guayaquil Quito Ambato Río Bamba Cuenca Durán La Libertad Y playas Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Todas las emociones Del rey de los deportes La Radio Redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La Radio Redonda Hablando jugadas El operativo Altura de Boca para enfrentar a Liga viaja hoy y pasará dos noches en Quito En vivo Casa Amarilla Qué miedo Se ponen a temblar pues Ah vienen a jugar a tres días prácticamente La pelota no dobla pasarela junio noventa y seis Acuérdame Pero esa es una estupidez la pelota no dobla Acá la pelota dobla más Ahora lo que hizo Brasil Brasil llegó un domingo veintiocho de agosto Me tocó estar en la zona VIP del aeropuerto en protocolo veintitrés horas Entrenó lunes veintinueve Martes treinta Miércoles treinta y uno En Casa Blanca los tres días No el tercero en el Atahualpa perdón Y el jueves le pasó tres a cero Ecuador ¿Qué tal? Brasil con el técnico Jugadores que venían de distintas partes del mundo España, Italia Sí de Europa básicamente Pero es que le ganaron a un equipo de malos y borrachos El equipo de Quinteros ya en declive Y aparte ¿Qué dijo el técnico brasileño? Yo le pregunté lo de la altura Venir cuatro días antes Dijo que su intención no era adaptarse Ni aclimatarse a la altitud Que eso no se logra en cuatro días Sino saber cómo es el pique El bote de la pelota Cómo rueda Eso les interesaba Nada más No se van a adaptar en cuatro días Tú tienes una adaptación a la altitud Dicen los científicos Pasadas las tres semanas Veintiún días Veintiún días Dicen los científicos Y que puedes contrarrestar los efectos de la altitud Llegando el mismo día También dicen que los efectos de la Dos horas antes también Claro, el mismo día Los efectos de la altitud también se pueden un poco aplacar Después de setecientas veces que has venido a jugar Y ya medio, medio tengas alguna estrategia pensada Haciendo lo que eres, un país avanzado No, no Está bien, está bien En el tema altura Que ratos parecen bruto Ya, pero no estás enojado, no Pero no estás enojado, Quique Mira, en el tema altura, Juanito Hemos conversado con deportólogos El doctor Patricio Maldonado Médico de la selección del equipo mayor Y también de las otras categorías Él nos ha dicho Una cosa es adaptarse Otra es acrimatarse De veintiún a treinta y cinco días Para un deportista Para un sedentario como yo ¿Sabes cuánto yo me demoré en adaptarme Cuando vine a vivir aquí Tu abril tres del noventa y uno ¿Tú sentiste efectos? Totalmente Por ejemplo El primer día caminé de mi casa Que era en Valderrama Y las casas, perdón La redundancia De la casa donde alquilaba un departamento Al colegio militar Casi me muero al regreso Subiendo la cuesta de las casas Desde la América Terrible Pero no es redundancia Si la casa es en las casas No, no es redundancia No es redundancia Bueno, quedaba en la Valderrama en las casas Entonces Es tremendo Yo me demoré Para lograr una adaptación Total Seis meses Pero yo no soy deportista Y era delgado Yo pesaba ciento treinta libras En el noventa y uno En abril ¿Qué pasó? Te ganó la ansiedad No, Juan Leo sabe la verdad Puso nuestro amigo El Capi Bedoya Un micromercado Al lado de Radio Carrusel El Capi Bedoya Es el responsable de tu desgracia Mira, puso el Capi Hugo Bedoya Bravo Puso al lado de Dondera Redondez Radio Carrusel O Dondera Puso un micromercado Y como era amigo O es amigo Capi Fíjeme Que ha sido dos hamburguesas En un día Dos hot dogs Tres carnes en palito El chuzo El pincho Fíjeme Unas cuatro fundas Con papas Tres helados Tres gaseosas De tres litros Fíjeme Cualquier cosa Llegué a pagar Trescientos mil sucres En el noventa y tres Que era en equivalencia En dólares Hoy ciento cincuenta Dos mil por Dos mil sucres por dólar Cuando uno fía No se da cuenta De lo que se va endeudando Luego viene el golpe Y ahí a uno Le quiere dar un Un paro Un yello Como dicen también No lo se da cuenta Igual pasa con las tarjetas de crédito Te endeudas Y después viene la cuenta ¿De qué está hablando? Ah De cómo me engordé Ah Así me engordé De ese descontrol Año noventa y tres Empezó por el tema de la altura Pero pato Año noventa y tres Pato 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 Yo creo que hay que viajar el mismo día Sí Mismo día al mediodía Hay varias teorías Dos horitas hasta que te vayas en el bus Te llegues a Para tener tranquilidad De no estar al apuro Listo juegas y te largas Haciendo un recordero Chile en el año noventa y siete Vino una semana antes Con el pelado a costa Con él Estuvieron en el complejo de Pomar Estuvieron en el hotel En el Swiss Hotel Ahí sí Perdón Argentina ¿Argentina cuántos? Argentina había Quince días a México En el ochenta y seis Casi un mes Más de quince días Más de quince días Casi un mes Venezuela en el año dos mil once Vino acá con César Farías Ocho días antes Y dejó un equipo entrenando Para medir a Argentina En la segunda fecha Uno para entrenar en el llano Para jugar en Llegaron y el carro Lo recibió dentro de Ingresó a la pista Para que ahí suban los jugadores Un operativo Esos venezolanos Agrandadísimos En la base La base de la La prensa La antigua Sí, la antigua base ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? La prensa y creo que es Fernández Salvador Carlos Quinto ¿Y cómo se llama el lugar? Carlos Quinto Ahí está cerca del estadio Para aterrizar Ahora, Argentina La selección Cuando juega en Quito Eliminatorios llega Si el partido es a las cuatro Aterriza en Quito a la una Barcelona Contaba Juan Leo ¿Te acuerdas lo que contabas? O Chipi fue el ¿Sabes? El partido fue siete y cuarto ¿A qué hora aterrizó Barcelona? Cinco de la tarde en Quito El viernes Sí Tuvieron que literalmente Salir volando Como decía nuestro amigo Heredia El amigo colombiano En bombas Hay que salir en bombas En bombas se acelera el apuro Dicen los chilenos al tiro ¿Sabe? ¿Sabe que lo de Barcelona Qué vergüenza Con un jugador Más ¿Durante qué? Porque le expulsaron Le expulsaron al Román Riquelme Ecuadoriano Pero además Pero si el técnico Pero si el técnico facilita Y le saca al mejor jugador A Gabriel Márquez ¿Qué horror no? Claro Pues él se equivoca No sé si ya no daba más Pero el que se le veía extenuado Es a Sebastián Pérez Y ese Pero pasará Pasará un largo tiempo Puso un tuit Alguien Un tuit subió Puso ¿Cómo estará Carlos Muñoz En su tumba? Revolviéndose Revolviéndose Sabiendo que Billy Arce Ahora No sé si Leyeron los tuits De Carlos Ver El periodista De Alfonso Arbiter Y el Pocho Tuits que fueron puestos En la mañana Decían ellos Hoy presentimos Que este es el día Que ahora sí se puede ganar Cada que el Pocho Presiente El equipo pierde Yo recuerdo uno En Casa Blanca Ay es el día Hoy venimos Pum Harb todavía vive ¿En dónde trabaja? Que presenta al revés mejor Ya va a empezar una campaña Para la La remodelación Para la Ah se me fue la palabra exacta Del estadio Del estadio modelo Pero no es la remodelación La regeneración No Readecuación No Reapertura No 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 Reconstrucción No Reconcha de la lora Dios Juanito Estás con Alzheimer Ya Juanito Es que fue Le tengo a ir a parar Se me fue Es que no es la remodelación Al rescate Del estadio modelo Lo que pasa Que hay unas Has visto las imágenes Si está terrible Que incluso La familia de Alberto Spencer La hija Jacqueline Señaló Que van a enviar una carta A decir que De protesta Si por favor Le quiten el nombre al estadio Porque es una vergüenza Para el padre El estadio está muy descuidado A ese Al rescate del estadio Mira que a Juanito Le pasa lo mismo Que a Luis Miguel Y a mí Ya se nos vienen Son como cortocircuitos Pero fue la palabra Estás en cincuenta y cinco O seis Cincuenta y cinco Pero ya Ya es hora Me pegué los tragos Otra vez ¿Cuántas neuronas Habrás asesinado Con eso? Diez millones Pero lo que pasa Que Luis Miguel Huye de los amigos Por ejemplo El jueves Cuando vino el doctor Almeida Se fue corriendo Al tiro Como dices En bombas Salió en bombas Ese día En bombas Y pasó el cumpleaños Tranquilo Pasó una semana Y con los amigotes Blin Pero suave Una La botecita Que me regaló el doctor Esa mismo Compartí con los amiguitos Del barrio Una de la tarde Un solazo Whisky purito Sin hielo Ayer fue el cumpleaños del doctor Del doctor Almeida A propósito Feliz cumpleaños Abrazo Que no debe estar No debió ser del todo feliz Por su Barcelona 52 tiene 52 Sí Un abrazo Doctor Almeida 53 53 Hoy seguramente irá al estadio Porque con Católica Porque contaba por Robert Arboleda Tiene un cariño especial Y hoy es un partidazo católica Macará Choque de puntero Narra el chipi Y el otro fin de semana Me toca nuevamente Pegarme en los tragos Que haya Dos fiestas del sábado Y la disposición del médico Del Que me operó Pero sin vesícula ¿Puedes hacer eso o no? Se pueda o no se pueda Pero lo hacemos Pero si te afecta Que me afecte Pero muero en el cumplimiento de mi Del deber Pues de año Además morirse una vez Solo se muere uno nomás Una vez nomás Se muere uno nomás A ver Para cerrar ese tema De la altura Hay varias teorías Alguna vez me decía Alfredo Encalada La tercera noche Es la peor en la altura Y yo tengo la teoría De que el primer día Cuando uno llega No es tanto Por eso viene En el día del partido Por eso llega En el Dicen La teoría te aconseja Llegar el mismo día Pero calculas Ocho horas antes de jugar Si me entiendes Kaique Otros hablan de venir Con mucha anticipación Pero no se puede venir No puedes Ocho o diez días antes Boca acaba de jugar Jugaba anoche Si Entonces ayer una amiga Me escribía Me decía Fulano Me dicen que Boca Viene el domingo en la noche Le dije No puede ser Porque van ocho minutos De Boca al doce Imposible Están jugando Vienen el lunes Si Claro Bueno podían viajar en la noche Entrada a la noche Pero iban a llegar acá Cinco o seis de la mañana Claro Son seis horas de Buenos Aires Acá en viaje directo Un poquito más Directo No son sietecitos No son seis Resumen de la fecha Si es que lo hacen directo Rápido o no Resumen de la fecha Número veintidós Ahora les digo una cosa Cuando yo me he ausentado Varios días al llano Recuerdo un par de viajes A Galápagos Once y diez días A Santiago de Chile Que está a quinientos metros Doce días A Baños Baños Tunguragua Está mil metros menos Mil ochocientos está Al grano Si he sentido unos dos días La altura Pero en este último viaje Tal vez son doce horas De readaptación o menos Pero funciona la memoria Fisiológica Al grano Si el cuándo se acostumbra Más rápido Cuando ya estuviste el mes En Guayaquil Por tu operación Y antes Quince días por vacaciones Al regresar a la altura ¿Sentiste algún cambio o no? Sinceramente ¡Córtele! La verdad no La verdad no Porque es que yo tengo vida sedentaria ¿Sabes lo que yo sí he sentido? En algunas ocasiones Unas dos o tres La doble visión Que el piso se me movía Vos sí que hablas mucho Es decir ahogo Dolor de estómago Mareo No es cuento Dolor de cabeza Así es sentido Habiendo estado adaptado A la altura Durante ya más de veintiocho años Ah Pero no les da la gana De aceptar el fenómeno No no La altura existe Pero no es más del quince por ciento Sí 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 Seis horas y media Se está en el aire Bueno yo dije seis Yo dije siete Estamos en el rango Estamos en las mismas Brodecitos Resultados por favor Resultados Tabla de posiciones Próxima fecha Relleno Hasta las ocho cuarenta y cinco Resultados Rápidamente Resultados No tan rápido Tómate tu tiempo Mira Luis Miguel Observé compañeros Observé cinco de los siete partidos De la fecha Hasta aquí Juanito Juanito Es Juanito Es una chacota Es el campeón de la risa Está hablando de una cosa Y ya tiene los resultados Por eso me causa gracia Está hablando de todo Me pide el director De Hablando Jugadas Luis Miguel Resultados desde el día viernes Tengan la bondad He visto cinco de siete ¿Qué tal? Bien Yo dos Yo dos Y hoy voy a ver el sexto Porque voy a la Tahuaca El de hoy si veo Ese es el partido más importante Católica Macará El uno contra el dos Bueno sí Católica Macará Por la localía El dos contra el uno El uno contra el dos Es que primero va el uno Porque está primero Bueno pero por la localía Es el segundo contra el primero No es el primero contra el segundo Bueno pero Por puntos Este es el partido más importante Sí Mediáticamente El que abrió Y el que cerra la jornada Mediáticamente Era O fue Liga Barcelona Por eso digo El que abrió Casi veinte mil personas El que abrió por la Por la dieciocho mil Dijiste Diecisiete Nevecientos ochenta El que abrió Por la Por la historia La expectativa Y el que por la Por la ubicación El de hoy Pero yo sigo cuestionando Lo de fútbol en lunes Yo si tuviera algún poder de voz No de voto Digo porque eso no va a ocurrir En Liga Pro Si dijera en el congreso de enero O en la asamblea No sé cómo llame la Liga Pro A su reunión Aunque hacen periódicamente Sesiones de directivos Eliminar el partido de lunes Y pasarlo a viernes El lunes todavía No me No me Eso que estamos ya Segundo año con fecha en lunes El anterior también hubo en lunes Claro A mí no me agrada lo de lunes Y un partido entre punteros ¿Cuánto público En el Atahualpa Católica Macarajas? ¿Ochocientas personas? Vendrán unas trescientas de ambato Quinientas de ambato Creería que sí Unos En cada bus Cuarenta de promedio Vendrán unos Diez buses de ambato Quince buses de ambato Puede ser, ¿verdad? Ah Eh Resultados Resultados Ya basta Ya basta ¿Quién va a dar los resultados? Quique Yo voy a dar No, no Vamos dando juntos Uno a uno Ya Viernes Hacía antes Primer partido de la jornada Viernes Y va con autores de goles Liga de Quito 2 Anotaciones de Anderson Julio Y de Aguirre Barcelona 0 Sesenta y siete Y noventa más dos Eso quería Darío ya Ya Chao El sábado Mucho Runa dos Delfín cero El Runa le ganó El Runa le ganó Al Delfín Al Cetáceo Dos goles de Adonis preciado Y hay un gol que parece que no entra Pero si ingresa la pelota No, pico adentro Pero en principio Delfín como que no la tenía clara Que eso es normal que dudes Pero Pedro Ortiz se quedó tranquilo Sábado Se sabía que pico adentro América tres Guayaquil City cero Primera victoria del Escuadrón Verde Más de treinta años Casi treinta y uno Estuvo cerca A días de treinta y uno A días En cancha Tres días En cancha Porque hace poco le ganó a Cuenca Pero por no presentación del rival Ya que estaba suspendido Eso no es ganar Bueno, ganó por reglamento No, pero eso no es ganar Bueno El fútbol es en la En la calda ¿Qué pasó el sábado a la noche? Este lo vi completo ¿Quién le hicieron los goles del América? Los tres César Espínola El hermano de Luis Carlos de Espino Es hermano Es hermano Es pelado este Es hermano, sí Hermano menor, sí No Es totalmente pelado Calvo es Acá lo dimos Luis Carlos de Espino El que vino primero a Lauca Juega en la Universidad Católica Estuvo en varios Ese equipo me la ve en Quevedo Años Estados y Ahora está en Lorenza, creo, ¿no? O en Manta Luis Carlos Está en Serie B este año, sí Listo, ¿qué más? En el Lorenza Porque en el Lorenza está Porque en Manta jugó el sábado Ganó y tiene un jugador Y de ahí ganó el Aucas ¿Viste el partido, Caiki? Casi todo Cuenca uno Aucas dos El Aucas gana, pero ya En la En las postrimerías Se le está dentro Segundo partido que gana Hacía mucho ron igual ¿Les pareció penal? Goles de la Para mí sí Yo vi justo esta acción Para mí hay Aunque no es tan claro Pero el árbitro Cuando el árbitro no duda Marlon Vera Sí Enseguida sancionó Goles de Burcio en el primer tiempo Casi al final lo empató Escalada Cuenca muy poco En la primera etapa Cuenca pálido Pálido Fútbol O una imagen muy débil En el primer episodio Y al minuto Casi noventa Marcó Montaño ¿Qué pasó en Río Bamba Mi estimado Caiki? Victoria de El Nacional Dos a cero ¿Cuál es de Jonathan Borja El uno Y el primero? Segura Segura Miguel es segura ¿Verdad? Miguel No es Daniel A veces me confundo Daniel es el delantero Correcto En Católica Algunos equipos El sábado Fuerza María Dos técnico universitario Dos El domingo Perdón Este partido vi Un minuto al comienzo Y tres minutos al final Porque justo salía a almorzar Y al final Viste un gol olímpico Dice Sí De Marco No De Carlos Mosquera Minuto ochenta y seis Dos a dos Y ayer por la tarde Caiki Final de la tarde En Guayaquil Emelec uno Independiente tres Anotaciones Cortés dice Ciro penal Ahí está Pero tienes que ver nomás Cortés de penal Y para el independiente No se entiende la letra Sánchez Ahí está Sánchez Ah Sánchez Se entiende perfecto Landazuri Sánchez Y acá abajo dice Dajome 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 Perfecto Gran partido de Dajome Don Sánchez buen jugador ¿No? ¿Él viene de dónde? De Delfín No es buen católico este joven No es Esbraya Ah me confundí perdón Ahí están los resultados mi estimado Lucho Lucho Tabla de posiciones Sigamos quemando tiempo Y próxima fecha Al tiro o despacio Desde abajo Como da Kiki Por favor Del último al primero Del último al primero A ver Kiki Acá tienes A ver voy a dar O no entiendes mi número ¿Quiénes van a descender? Revise si estoy bien A ver Fuerza Amarilla cinco puntos Menos Veintinueve mil Una locura El gol de diferencia Descendido Fuerza Amarilla se va a la B Si es que hay descenso Si es que hay descenso Que no va a haber Van a aumentar los A veinte Ayer con el Lomoto Ya sumamos Aumenten a treinta En Argentina El año pasado O hace dos Comenzaron con treinta ¿Te acuerdas Kiki? Si es un año Ahora han ido bajando Era una barbaridad Era un torneo Pero ese fue como un torneo Pero era una barbaridad Si si Pero se dieron cuenta Si Super a tiempo Sigue mi estimado Un año tarde Kiki Penúltimo América diez puntos Descendido No todavía ¿Por qué? Porque el Antepenúltimo Está con dieciséis Hay seis Entre la posición Catorce y quince Y quedan todavía Ocho fechas O sea veinticuatro puntos Por jugarse Entonces Fuerza Amarilla Tampoco está descendido No le de Pero Fuerza Amarilla Está a once Descendido Fuerza Amarilla Y América Descendido América yo diría Que todavía no Diría no sé Eso de que ganó Un partido en veintidós No me deja Con mucha esperanza Pero está mejorando América Continúa Kiki No son los números Que digan que es bruto Con la conducción Del profesor Luis Espinel Nuestro amigo Luis Espinel Técnico universitario Dieciséis puntos Salvó la categoría El técnico universitario Para mí todavía no Para mí Salvó la categoría Bueno Esos tres son los complejos Porque de ahí ya viene El Guayaquil City Que tiene veinticuatro Está salvado Guayaquil City Veinticuatro puntos Está salvado Muchuk Runa Veinticinco Olmedo Veintiséis Emelec Veintisiete Emelec Fuera de los playos Todavía sí Fuera de los playos Viste las declaraciones Viste y escuchaste las declaraciones De Ismael Rescalvo ¿Qué dice? O sea del partido Dice Que no le hacen caso en la cancha Que trabajan Todas las llamadas bien En la cancha Completamente diferente Voy a repetir la palabra Yo tengo la red de prensa Le quieres escuchar De Rescalvo ¿Quieren o no? Porque ahí dice Si quieren Para que escuche lo que dijo Salió de la ropa No hay internet ¿No será como que se lo están Queriendo bajar? Pero hay un contrato De año y medio Y una rescisión De un meloncito Dos O dos Dos melones Dos Y ya salieron Los magos Los adivinos A decir Ahí está el karma La pelota cobra Dijo un relator ayer En una emisora Yo sí digo eso En una emisora Capital La pelota cobra ¿Tú crees que la pelota Cobre Luis Miguel? Todo cobra La vida cobra o no Sí Tarde o temprano Tienes que pagar Lo que has hecho La vida es algo Por algo Ñaño Pero Continuemos Cuenca Veintinueve Ese es Noveno MD Noveno Deportivo Cuenca Vamos con los ocho Mejores Liga de Quito Treinta y dos Todavía no está seguro Liga No Con treinta y dos ¿Cuál es el piso Para calificar octavo? Cuarenta Puede ser cuarenta y cinco Por ahí ¿Qué quiere que nos inventemos? Ya había que ver ahí Siempre hay una puntuación teórica Sigamos ¿Ah sí? Estadística Sigamos Continúa Continúa Quique por favor Ahora es mi culpa Has venido necio Yo soy el necio Seguro Prosigue Prosigue Quique Para arriba No pues que no me voy a quedar No oye ya cálmate Brother Ya estuvo suave O sea pero es que dice Loco Dice Es que hay un número Para calcular El piso Bueno pues Entonces sáquelo pues Pero no lo mande al aire Si no lo tiene El famoso número mágico El número mágico Viene a ser como el punto gemas Como el 69 ¿O no? No Es otra cosa El 69 El nacional Treinta y tres Entra o no entra el Nacho Y es campeón del Ecuador Es séptimo el nacional Y campeón del Ecuador Superó a Liga esta fecha En puntaje Aucas Treinta y ocho Ya la Aucas ya está Pues ya Ya está ya Para mí Aucas entra Sí ¿Con quién juega la Aucas? Está jugando bien La Aucas juega con En orden Solo quiero ver con quién le toca Con Independiente No no Aucas Olmedo El viernes a la noche No no digo Si hoy se acaba el campeón Sigue sigue Que se acaba Viene la pausa Barcelona 39 Ya Cuarto lugar ¿Verdad? Delfín 40 No Barcelona quinto Delfín cuarto Ajá Ya Independiente 42 Ya Católica 44 Y Macara Hoy Católica puede volver a ser puntero Si le gana a Macara Y también Macara puede seguir siendo puntero La próxima fecha después de la pausa comercial Conéctate en casa con CelerityBuy.net Con la mayor velocidad en fibra óptica Todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo Para jugar en línea, navegar, ver películas O usar redes sociales Recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana Disfruta del único internet que te ofrece Un club de beneficios Llámanos al 1-800-70-8090 1-800-70-8090 No seas loco y escúchame Sabías que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro Que recibe alivio con el uso de cualquier sustancia o conducta Que no la puedes controlar Con hermanas hospitalarias y su ayuda en salud mental y adicciones Verás la luz Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y Clínica Guadalupe Santo Domingo Centro M. Dalton Triple W punto hospitalarias de C.org Triple W punto hospitalarias de C.org Gran liquidación de seminuevos Solo en Autopremium Por la compra de tu vehículo seminuevo Obtén bonos de hasta 1.500 dólares Autopremium cuenta con una gran variedad de vehículos Al mejor precio del mercado Ven, visítanos en Avenida La Prensa Número 4242 de Mariano Echeverría Sector Lallé Autopremium Tu concesionario Ciento por ciento seminuevos Un gol es que toda tu familia viva una misma pasión Un gol es que los colores no impidan celebrar la fiesta del fútbol Pero un golazo es encontrar la nueva Pepsi De 750 mililitros De Barcelona, Melec y Liga de Quito A solo 50 centavos Disfruta todos los partidos de tu equipo favorito Junto a Pepsi American Express American Express te llena de beneficios en tus viajes Y en tu día a día Porque cuenta con Asistencia Global 24-7 Seguro de viajes Protección en compras Experiencias exclusivas Y promociones todas las semanas Disfrútalos Ese es el poderoso respaldo de American Express De Banco Guayaquil Don't live life without it Este verano en Automotores Continental El padrino Julio está regalón En nuestro servicio post-venta Siempre pensamos en ti Aprovecha nuestro combo verano Balanceo de ruedas Revisión de frenos Luces Neumáticos Batería Y fluidos por solo $19.99 Incluye el vado express gratis Y por tus consumos recibe raspaditas Con sorpresas especiales Yo me gané una pizza Acuérdate Quien tiene padrino Tiene regalos Agenda tu cita Al 1-800-14-14-14-14 1-800-14-14-14 Visítalos en Quito Nuestros concesionarios Pana Norte El Labrador La Mariscal El Recreo Y Cumbaya Aplican restricciones Inicio de espacio publicitario Pepsi Te trae su nueva botella De 750 mililitros A solo 50 centavos Esto es un golazo Y si no me creen Tenemos a Damián Díaz Para probarlo Quito ¿Qué opinas? Ni una chilena mía Supera este golazo Nueva Pepsi De 750 mililitros A solo 50 centavos Esto es un golazo Aló mi amor Te llamo para decirte Que no nos vamos a ver hoy Ni mañana Y creo Que ya no vamos a vivir juntos Chao Llegó el nuevo Double Down El sabor que viene A cambiarlo todo Dos deliciosas pechugas De pollo crispy Queso Tocino Y salsa barbecue Nuevo Double Down De KFC Doble pechuga Y nada de pan Si piensas en confort Desempeño Seguridad Cuidado del medio ambiente Para tu vehículo Condúcelo con unas llantas Hankook Siente la conexión Hankook Tire Patrocinador global Del Real Madrid Para mayor información Visítanos en nuestra red De distribuidores autorizados A nivel nacional En Guayaquil Quito Ambato Río Bamba Cuenca Durán La Libertad Y Playa Sabías que el nuevo Jabolíne Es semisintético Es capaz de Alargar tu cambio de aceite Hasta ocho mil kilómetros Porque tiene la fórmula americana Más avanzada del mundo Jabolíne ha llegado Donde ningún lubricante Ha llegado jamás Y asegura Mayor rendimiento Ahorro de combustible Y una mayor protección Para tu motor Hasta ocho mil kilómetros Sí Ocho mil kilómetros Y si lo dice Jabolíne Es cierto Jabolíne Protegiendo motores Por generaciones No regreses a clases Sin tu tarjeta de crédito American Express De Banco Guayaquil Difiere tus consumos Hasta doce meses Sin intereses Más dos meses de gracia American Express Don't live life without it Aplican restricciones Ey cabeza de boliche Habla serio ¿Sabías que Svensson Soluciona tus problemas De cuero cabelludo Y pérdida de cabello De manera efectiva? Para que ya no te digan Pelón pues hermano Svensson siempre a la vanguardia Con la mejor tecnología Fórmulas magistrales Y treinta años En el país Facebook Svensson Ecuador Diagnóstico gratis Al veintinueve Veinte ciento nueve Triple dobleve Svensson Ecuador Punto com Hazme caso Calvito Campeonato Nacional De Coaboli dos mil diecinueve Modalidad Varones y mujeres Inscribe a tu trío Llamando al Cero nueve ocho Cuarenta y cinco Ocho ochenta y seis Cero cero nueve Cero nueve ocho Cuarenta y cinco Ocho ochenta y seis Cero cero nueve Y ganas Veinte mil dólares En efectivo Fecha límite De inscripciones Viernes Treinta de agosto Fin de espacio Publicitario La Radio Redonda Si te apasiona el fútbol Te apasiona La Radio Redonda Si somos fanáticos Somos hinchas Somos la Radio Redonda La Radio Redonda No tiene oyentes Tiene hinchas Somos hinchas del fútbol Somos fanáticos Somos la Radio Redonda Hablando jugadas Un gol es que toda tu familia viva una misma pasión Un gol es que los colores no impiden celebrar la fiesta del fútbol Pero un golazo es encontrar la nueva Pepsi De setecientos cincuenta mililitros De Barcelona Milena y Liga Deportiva Universitaria Solo cincuenta centavos Disfruta todos los partidos de tu equipo favorito Junto a Pepsi La decisión De la nueva generación Me asalta una pregunta ¿Qué personaje es más pesado? Antipático Intragable Antonio Valencia Francisco Egas O Rodrigo Espinosa ¿Te parece si hacemos la pregunta en la docencia? ¿Cuál es? Rodrigo Espinosa no le ubico Entonces no podría ayudar El presidente de América fue que Presidente Diabna, claro Pero de nuevo por motivos de salud Y él es empresario futbolista No sé si ejerza aquello Hoy es cumpleaños de Oscar Positivo Es parte del directorio Parte del directorio de Coafútbol De la comisión de arbitraje No hablo hace cien años Vuelvo y repito ¿Qué personaje es más pesado antipático agrio? El señor Francisco Egas Fruncido es el señor Egas Cuando le hacen las preguntas Se tuerce Se fastidia El señor Francisco Egas El Antonio Valencia O el señor Rodrigo Espinosa Por favor Quique Nuestras direcciones ¿En tu Twitter vas a hacer? Vamos en mi Twitter Arroba Lucho Valdeón Arroba Lucho Valdeón Ahí está la encuesta que vamos a poner Ponle ahí ¿Qué personaje es más antipático? Agrio coma pesado Dos puntos Francisco Egas El presidente de la Federación Ecuatoriana Es remordido ese hombre ¿No? Pesado Pesado Antipático Podioso Le metemos a Antonio Valencia Métela al Antonio Valencia El Román Riquelme ecuatoriano Y mande taquilla Antonio Valencia ¿Qué más? Y el señor Rodrigo Espinosa Lo expulsaron a Antonio ¿Viste las dos tarjetas amarillas? Le ponemos al Oscar A ver, a ver, a ver ¿Sabes qué? Es que es el cumpleaños Sí, saca a la Espinosa Francisco Egas Saca a la Espinosa Ya me falta uno ¿Cuál era? Francisco Egas Antonio Valencia U Oscar Ah no, entre los cuatro está Antonio Valencia Oscar Portilla Francisco Egas Y Rodrigo Espinosa ¿Espinoza es con Z o con S? Qué bestia Un chupe con estos cuatro ¿Es con S? ¿Con S? Sí, no, con S ¿Con S o con S? Es con S ¿Seguro? En homenaje a su cumpleaños Ya, le voy a poner con S Y publicidad gratuita ¿Cuántos minutos? Seis Diez minutos bien puestos Diez Diez minutos bien puestos Ayúdennos, por favor Antonio Valencia Oscar Portilla Francisco Egas O Rodrigo Espinosa Se fue En la cuenta Se fue Ya está la encuesta, por favor Voten ¿La encuesta estúpida del día o qué? Sí, la encuesta estúpida del día Pero estos Estos señores sí son pesados Bien pesados ¿Tú crees, por ejemplo, que yo sea pesado? No No, no, no Hay gente que no me conoce y me dice arrogante, pedante, petulante, maridoso No, 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 tú eres una dama Egocéntrico Un pancito eres vos Ah Un pancito eres vos Pero el que no me conoce Un pan de Pascua Sí Así por lo redondo El que no me conoce piensa otra cosa Ah Así es Por Dios me dice que me va a levantar un monumento ¿Sí sabes eso, Luis Pellón? Dijo Juan Carlos Rosario ¿Quién fue? Juan Carlos, no, Juan Carlos Rosario A ver, ¿cómo fue? Cuenta la historia Dijo Juan Carlos Rosario Que para ahí te manda una foto Lo que se está sirviendo el sábado Me lo permitiamos del partido ¿Sabes lo que me comí el sábado a las doce? Mega hornado No, pero eso no era a las doce Pues si el partido empezó a las tres Lo que pasa es que la foto te mandé después Ah, eso fue a las doce ¿Y dónde tragaste? ¿Dónde pusiste? Por mi casa, por mi casa En la Hippie Hub ¿Cuánto el platito? 9.80 Pero es un plato inmenso de 50 por 30 ¿Y lo limpiaste? Pero ya no podía Tuve que hacer un esfuerzo Y le dije al joven que me atendió El choclo envuélvame en una funda Y me lo comí como dos horas después ¿Pero solo el choclo dejaste? Solo el choclo Con dos gaseosas Una de... Patricio Una de fresa y la otra de naranja Cuídate que te cuidaré, por Dios, Patricio Ten piedad de ti mismo, pobre estómago Y el viernes se tomó tres gaseosas Estaba con antojo Y tuvimos la taquiza el viernes ¿No habrás preñado a alguien, Patito? No, no, no Estuve con... ¿Sabes qué? Estaba con antojo de mega hornado El famoso mixto ¿Y qué tal es el hornadito? Es que es mitad hornado, mitad frital Es espectacular ¿Sabes que hoy me voy a comer eso? Por mi casa, te doy la dirección en interno Me das en interno la dirección La próxima fecha, por favor A ver Y el miércoles, Barcelona, el Nacional Copa Ecuador El Nacional Barcelona en el Atahualpa Diecinueve, treinta ¿Qué cantidad de gente? Ocho mil Veinte ¿Ya dependerá de la gente del Nacional y de Barcelona? Yo creo que veinte Cinco, diez y quince las entradas Veinte Veinte Juegan prácticamente de inmediato De inmediato De diecisiete quince La fecha veintitrés está en la bondad Auca Solmedo Viernes ¿En dónde? En el sur, Auca Solmedo En Chillo Pollo Gonzalo Pollo En Chillo Gallo, sí Siete y cuarto de la noche Delfín Cuenca, sábado quince horas Técnico Liga, sábado diecisiete quince Barcelona América, sábado diecinueve treinta Si nos ponen sábado de tarde o de noche Se acabó Nos hacen decapitación Se acabó todo Nos ahorcan Además no digan mucho porque a ustedes le tienen jurada mejor El superdirector, o sea que Si yo gestiono ante el superdirector que me ponga viernes Me pone sábado Me pone tres partidos en sábado Domingo, el Nacional Católica, doce horas ¿Qué tal Luis Miguel? Lindo partido Guayaquil City, Mucho Runa Y Macaramelec En Ambato, diecisiete horas La fecha número veintitrés Tres Y el próximo lunes, diecinueve quince Independiente, Fuerza Amarilla En Sangolquín El segmento desde el recto ¿Hay alguna rueda de prensa importante? La de rescaldo Yo tengo rescaldo ¿Cómo hacen? Dicen que no lo puedo pasar No, te la paso por Whatsapp Algún mecanismo abraña Por Whatsapp Pasemos nomás Si no, pasale directo de acá con el cablecito Pero mándale Con el cable Présame el cable de Lucio Por favor Es quemar tiempo Pásale por Whatsapp Tiene cinco cincuenta y tres la rueda de prensa Desde el recto se llama la Acá lo tengo Si me pasas el cable directo Lucio Pero cumpla Ya, ya, ya Pero cumpla Que no tiene Whatsapp Lucio Y entonces ¿Por qué no le pasa el Whatsapp? Para el Whatsapp pues dice Cantemos algo Un trámite ¿Cuánto va a cantar de Sandro? Sandro de América Que hoy está de cumpleaños Luego para dar la nómina Mil novecientos cuarenta y cinco Diecinueve de agosto El monstruo Hasta aquí alisten Roberto Sánchez Sandro El inmortal ¿Qué tal si comenzamos con? Hay un árbitro del fútbol ecuatoriano Que se llama Roberto Sánchez La primera Un teatrero también ¿Qué te parece si hacemos? Sánchez La canción más reproducida de Sandro En esta red social La que sea pero La que toque Debe ser Rosa Rosa La más reproducida es Ta 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 tan Porque yo te amo Fea canción Pero vamos a cantarla Ya Y así que vamos Hay que cumplir Ponle por favor Porque yo te amo ¿Por qué? Por ese palpitar Que tiene tu mirar Y yo siento presentir Que Vamos Vamos con todo No me gusta para nada Las rock and rolleras ¿Esta no se gusta? No, esta no Esta no Pero vamos ahí Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nula la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo la amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que envuelve al corazón Y no obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangre Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marchen yo de aquí Para no vernos más Total que más Total que más me da Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo Por sobre todas las cosas del mundo Usted lloró también Usted lloró Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangre Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marchen yo de aquí Para no vernos más Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Horrible canción Horrible canción ¿Esta de las que no te gusta? De las que no Puede ser de las más cantadas Si no ¿Qué te parece si vemos? Un mundo de sensaciones Y me anigo el Puma ¿Cuál es eso? Y el Puma, vamos Cantemos la primera De los grandes éxitos Hay un disco de grandes éxitos De los dos mil dieciocho Cantemos la primera Que salga ¿Cuántos temas grabó Sandro? La primera es Temas de su autoridad Mi amigo el Puma Mi amigo el Puma Perfecto Ese es fenomenal ¿Año setenta y tres era? Sí, setenta era Porque yo era un niño Y Sandro era Habían tres cantantes Que marcaban el ritmo En esa década En español Sandro, Rafael y Julio Iglesias Esos eran los tres De ahí venía ya Fabio Y compañía Camilo Sesto Camilo también Claro, Camilo también Sí Me gusta más el Sandro Rocanrolero Que el baladista Con sensualidad Quique Y en el cabello negro Y ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Con decisión Ahí va Y frente a las mujeres Pierde su timidez Sonríe dulcemente Sonríe dulcemente Pero con alquiler Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Que sueñan con su amor Hablando jugadas Una chica Él sabe conseguir Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Con sonreír Siempre las mira Siempre las mira fijo Con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza Que parece en un ciclo Este es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, 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 amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Juan Leo, Juan Leo Un pequeño paréntesis A este homenaje Al tributo a Sandra El monstruo de la canción A quien tuve la suerte De verlo en videos En Vivo Jamás La hora de salida de Boca 14 de 6 Me dice No, no sé 14 de Argentina 12 de acá 18.30 está acá Por eso está en el parámetro Así no, pero 6, 6 horas y media Solo me dijeron la hora Que he llegado Excepto que hay una parada En Lima De una hora O 45 minutos Me dice Marcelo Muriel Que hay una larga fila En la sede del club Para los socios ¿Cuántos? Pregúntale a Marcelo 60 personas aproximadamente Pero pregúntale ¿Cuántas adicionales A los socios? ¿Eres socio? No, pero Pero tengo unos socios Que me están escribiendo Dicen que cuántas adicionales Una entrada adicional Por cada carnet de socios Son 1500 aproximadamente 1500 socios Tiene Liga O sea Te dan dos entradas Claro La original Y una más La natural para el socio Y una extra La comisión Te fue a las oficinas A partir de las 10 de la mañana ¿En la comisión? En la Villarroel Pero eso no es la comisión Esa es la sede del club Pato Uff Los tres Cantantes latinoamericanos ¿Latinoamericanos o hispanoamericanos? Latinoamericanos Desde México A la Tierra de Fuego Latinoamericanos Roberto Carlos Es latinoamericano El portugués es idioma latino Y Brasil El trío El trío De los super monstruos Imanes de taquilla Haciendo Roberto Carlos Para mí Roberto Carlos Es el monstruo No, pero no Hay tres que son Tú nos dijiste Ricky Martin Luis Miguel Y Sandro No De todos los tiempos Ricky Martin Luis Miguel Y Sandro de América Yo pensé que me hablabas De la década de los 70 Ricky Martin En serio No Juan Gabriel Mucho antes Juan Gabriel Luis Miguel Y Sandro Tal vez Y Luis Miguel Tengo mis dudas Ricky Martin llegó a Tienen que ser hombres Es solo de hombres No, a ver Dime mujeres Shakira Mercedes Sosa No No Ah Shakira No, Mercedes Sosa No es comercial Pero a mí Para mí mucho más Mercedes Sosa Que por ejemplo Que Ricky Martin Eso ya sabemos Pero hablamos De imán de taquilla De comercio Ángela Carrasco Cantantes comerciales Pero cabrón Luis Miguel Y compañeros Yo soy comercial En cantantes mujeres ¿Qué será? Shakira Shakira Ángela Carrasco no No Shakira Y la desaparecida La guarachera de Cuba Celia Cruz No Puede ser Celia Y Gloria Estefan Gloria Estefan Ella es cubana Norteamericana Para nada Estamos hablando De cantantes comerciales No Que no dice Esos son Punto Métela ahí tengo Con Sandro de América Suena así Vamos Tengo un mundo Un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo dulzura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mil sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Mil cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mil sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Mil cosas maravillosas Y todo es para ti Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Una muchacha y una guitarra Por favor Me pregunta Nacho Jarrín ¿Dónde van a vender entradas para los hinchas de Boca? Y la verdad es que no conoces si saldrán en la boletería No, no va a ver para... Claro, no, es que hay un grupo Hay un número que pidió la dirigencia de Boca Ahora, pero yo no sé si les van a dar todas Ah Claro, tienen que darles Toda la bandeja No, el bloque A y B de la bandeja sur alta Son par de bloques Claro, pero no Pero digo, ¿todo el bloque es para el hinchado de visitantes? La bandeja superior No sé si toda De lo que supe, no Solo dos bloques Siempre es estilado que al hincha de... Al hincha visitante le dan la bandeja superior Pero, por ejemplo, con Olimpia Que llegaron 60 hinchas del equipo para el baño Pero acá... Por eso digo... Hicieron solo unas cojas entradas Por eso digo, no sé si... Digo, no sé si venderán hinchas entradas Que alguien quiere ir por Boca, acá Hinchas de Boca ¿Por qué no lo llamamos al ingeniero Valencia? No, no, acá No nos interesa eso Una muchacha y una guitarra con Sando de América Nos manda a saludar a Andrés Medina El hijo del ex arquero del Nacional Ah, el hijo de Ricardo Saludos, mijo Para ver si esta semana Están en un proyecto con el padre Perfecto Proyecto, a ver si lo tenemos acá esta semana A su padre y al junior Que vamos a coordinar Esta semana en la mañana puede ser Retrocedele, por favor Esta creo que es la canción cumbre de Sando No, ni mucho La letra Rosa Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir De cada cielo, sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me hagan la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Otra vez Una muchacha y una guitarra para poder cantar Portilla, ¿con qué porcentaje? 45% Brother El tipo arrasa El tipo arrasa Felicitaciones a Oscar Después de la pausa regresamos Un gol es que toda tu familia viva una misma pasión Un gol es que los colores no impidan celebrar la fiesta del fútbol Pero un golazo es encontrar la nueva Pepsi De 750 mililitros de Barcelona En mi Liga y Liga Deportiva Universitaria A solo 50 centavos Disfruta todos los partidos de tu equipo favorito Junto a Pepsi La decisión de la nueva generación En mis últimas vacaciones me fui de viaje a Grecia con mi familia Y trajiste algo, compraste algo Me compré una chompa que estaba hermosa, me encantó Y por supuesto lo hice con mi tarjeta American Express Banco Guayaquil Que me brinda protección en compras internacionales Por eso no vivo mi vida sin ella Gran liquidación de seminuevos Solo en Autopremium Por la compra de tu vehículo seminuevo Obtén bonos de hasta mil quinientos dólares Autopremium cuenta con una gran variedad de vehículos Del mejor precio del mercado Ven, visítanos en la avenida La Prensa Número cuarenta y dos, cuarenta y dos De Mariano Echeverría, Sector Lallé Autopremium, tu concesionario Ciento por ciento seminuevos Conéctate en casa con SelerityBuy.net Con la mayor velocidad Conéctate en casa con SelerityBuy.net Con la mayor velocidad en fibra óptica Todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo Para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales Recibe hasta cien megas gratis desde las veintidós horas Hasta las seis de la mañana Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Llámanos al 1-800-70-8090 1-800-70-8090 Inicio de espacio publicitario Creo que ya es hora de dejar de manejar un fósil El nuevo Volkswagen T-Cross viene a cambiarlo todo Un SUV compacto con espíritu de un todoterreno Motor 1.6 litros Toda la seguridad que necesitas Con cinco estrellas del Latin NCAP Sistema de infoentretenimiento Y techo panorámico para ver el mundo Y que el mundo te vea a ti Nuevo T-Cross Más que un SUV Un SUVW Encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen De automóviles y SUVs del país Pepsi Te trae su nueva botella de 750 mililitros A solo 50 centavos Esto es un golazo Y si no me creen Tenemos a Brian Angulo para probarlo Cuco ¿Qué te parece ese golazo? Hasta mete miedo ese golazo Nueva Pepsi de 750 mililitros A solo 50 centavos Esto es un golazo Oye, Cami ¿Qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches Mi casa vuela A la velocidad de Celerity De punto net Ahora tu casa puede volar Con la mayor velocidad En fibra óptica Celerity By punto net Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Adquiere ahora Celerity Y recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 6 de la mañana Además de empaqueta con aplicaciones de office Y antivirus Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Ingresa a Celerity punto S O llámanos al 1-800-70-80-90 La alta tecnología e innovación De unas santas Hankook Te llevarán a donde quiera que vayas Siente la conexión Hankook Tire Patrocinador global del Real Madrid Para mayor información Visítanos en nuestra red de distribuidores Autorizados a nivel nacional En Guayaquil Quito Ambato Riobamba Cuenca Durán La Libertad Y Playas No regreses a clases Sin tu tarjeta de crédito American Express De Banco Guayaquil Difiere tus consumos Hasta 12 meses Sin intereses Más 2 meses de gracia American Express Don't live life without it Aplica en restricción Ey, cabeza de boliche Habla serio ¿Sabías que Svensson Soluciona tus problemas De cuero cabelludo Y pérdida de cabello De manera efectiva? Para que ya no te digan pelón Pues hermano Svensson siempre a la vanguardia Con la mejor tecnología Fórmulas magistrales Y 30 años en el país Facebook Svensson Ecuador Diagnóstico gratis Al 2920109 www.svenssonecuador.com Hazme caso Calvito Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Si te apasiona el fútbol Te apasiona La Radio Redonda Si somos fanáticos Somos hinchas Somos La Radio Redonda La Radio Redonda No tiene oyentes Tiene hinchas Somos hinchas del fútbol Somos fanáticos Somos la Radio Redonda Hablando jugadas Hablando jugadas O sea Los que lo cambió Y lo dijo algo Pe Guardiola Le respondió Enojado Se fue a sentar Y luego le decía Pe Guardiola Alguna otra cosa Pero cosas de El momento Ahora decía Datán Ibrahimović Que Guardiola A veces es raro Que él se sentía En un ambiente Aniñado Cuando él era Un hombre rebelde Pero que Alguna vez Cuando él le dijo No me pongas En esa ocasión Mejor así Dijo Desde ahí Me cortó No creo que pase Con una relación Distinta Pero eso solo Pueden hacer las figuras Si Eso hace un Y se ve De vez en cuando Jugadores Mediocres Que se molestan Que resongan Que desafían A la autoridad Eso solamente Figuras Solamente estrellas Del Kun Agüero El que acabas De decir El jugador sueco Zlatan Zlatan Ibrahimović Leonel Messi Cristiano Ronaldo Aquí en el Ecuador Nadie Nadie está en condiciones En capacidad De hacer eso De desafiar A la autoridad De desobedecer De encarar De enfrentar De rebelarse Solo las figuras Que quede claro Eso Solo las figuras Porque Solo las estrellas Tienen patente De curso Para ese tipo De cosas En la práctica ¿No? Era la hora De la verdad Sí A ver Filipe Coutinho Flamante jugador Del Bayern Múnich De Alemania Dejó el Barcelona Y afirmó Su contrato Hoy Una oferta Formal De Barcelona Por escrito Al Paris Saint Germain 80 millones De euros Por Neymar 80 millones De euros Para hacerse Los servicios Habrá que esperar La respuesta No sé Si en el medio También hay un par De pases De De futbolistas River vive Un dulce momento Futbolístico Liso 6 Arrasin Club Se prepara Para el jueves Recibir a Cerro Portenio Cotejo de ida De los cuartos De final De la Copa Libertadores De América El Marcelo Marcelo Gallardo Cada vez Mejor la verdad Es uno de los candidatos Al mejor técnico Del año Que va a ser muy difícil Que lo desbanquen Sí Por lo que Por ejemplo Campeón de la Copa América Tite Campeón de Europa Ah Tú dices Va a ser muy difícil Que Gallardo Que de pronto Lo nominen a él Hoy Que lo nominen Como el mejor técnico Del mundo Yo pensé Que hablabas En Sudamérica En Sudamérica Me parece que es el mejor En la actualidad Tite Pero digo En equipos Tite es de Brasil Claro Pero está ahí Por eso está nominado A nivel de clubes Marcelo Gallardo Está nominado Y que depende también De los gustos ¿No? Y la respuesta Porque River Arrasa Distintos intérpretes Juega uno Entra otro Salen Y realmente Está en un En un gran nivel Habrá que verlo En la Copa Libertadores De América ¿Qué otro tema? En el Mundanal Ruido Del fútbol En España En España Ganó en Madrid Ganó en Barcelona En Inglaterra Fue expulsado Lucas Modric Luca Luca Modric Perdón Lucas Luca Modric Fue expulsado Pero ganó el Real Sí Tres A uno Decía Luca Que No sabe si era Realmente para una expulsión Aquella jugada Inglaterra Empataron el Tottenham Con Y fue por el VAR ¿No? Sí por el VAR No vi el partido Vi las declaraciones luego Yo sí vi En Inglaterra ¿Qué resultados? Por ejemplo Liverpool El Tottenham Hatch Por Arsenal Manchester United La gente le sigue El viendo al Manchester United En Ecuador O ya no Tottenham empató con el Con el Manchestercito Dos a dos Dos a dos fue el partido Partidazo Ese fue De los mejores de la Ese vio mi hijo Sí Yo estaba bebiendo No pude Hombrecito No pude lamentablemente Observar el partido Chelsea empató con Leicester Uno a uno El United ¿Cuándo jugó el United? Ya no le importa el United a nadie No ya no se interesa Pregunta Kike Juega hoy el United ¿Qué pasaría Con Norita Si tú te agarrases A beber todos Los fines de semana? Eh... O sea Hechas a tus horas No es que llegas A las cinco de la mañana Al mediodía Con los panas Te agarras a beber Todos los fines de semana Al tercer fin de semana Seguramente tendré ya Una amonestación verbal Eh... Un llamado a atención Un memorándum Pero fuerte ¿no? Sí Y cuarta Quinta semana Ya estaríamos Divorcio En problemas En aprietos legales Pero sea Claro O sea tienes Un mes y algo más Para que suceda Todo eso Duraron unas cuatro o cinco semanas O sea O sea cinco semanas seguidas Te podrían aguantar Pero ya Ya límite ya 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 sí Pero claro Pero dice Toda la semana Pero si persistes En esa conducta Divorcio Seguramente Pero si lo haces pasando Una vez al mes No sucedería nada O si habría Una vez al mes Sí habría problemas Sí Pero menos problemas Llamado de atención al mes Unos seis meses me duraría Te voy a dar un datito Floyd Mayweather viajó A Arabia Saudita A negociar Revancha con Manny Pacquiao Ah Sí está bien Pelea entre viejos bien Sí Pelea entre viejos bien Como espectáculo Como show Yo lo quiero ver Si lo quisieras ver Sí Entre viejos sí Una cuestión de honor Creo que se merece La revancha Manny Que está en Muy buena forma Un amigo y colega Del boxeo del colombiano Felipe Sandoval Algo para Carlos No, no, no Para Carlito Sandoval Pasquel La contienda Con Pac Manny Hoy se recuerdan 47 años Del nacimiento De un arquero Símbolo de Boca El pato Ah, el pato Abondanciero De Gatti también A ver ¿Cuántos cumple Gatti? Yo no tengo ¿Cuántos años Son de loco Gatti? ¿Por qué no tienes? Sí tienes Ya te puse No, no, no tengo Brody Ayúdame nuevamente Por favor ¿Qué tal tú Para la tecnología Luis? Miguel Un animal Eso de compartir Internet No, no Yo tengo una sobrina Soy un Aragán mental Soy un vago Un bueno para nada Así no, no digas No, sí, sí Tampoco así En materia tecnológica Sí Soy un vago Mañana te dicen Transmisión en Mongolia Va a jugar Va a jugar X equipo O la selección Con la de Mongolia En una de Mongolia En una de Mongolia En una de Mongolia Solo toma el El Conner Y muero Y sale adelante Yo no viajo solo Otro ratito de boxeo Eh Adrien Bronner Campeón de las 160 libras Peso mediano Le reta Pelezcan Un día como hoy Amable a Doctor Marcelo Murió Que está en la sintonía Vea Escuchando y riendo Ah bien Marcelo Mientras habilitan la En la de socios Cualquier momento vamos a Lo que me acuerdo De la nómina De la tricolor Ya Federico García Lorca Murió un día como hoy No murió ayer Aquí lo tengo en 1936 Sí hay un error de Wikipedia ¿Fue ayer o fue hoy? Te confirmo Marco Materazzi Nació hace 46 años El famoso Vamos con los jugadores A ver Marco Materazzi El Loco Gatti El Pato Abondancieri Están de cumpleaños hoy Sí Y ahí en el mundo del cine También hay varios Varios actores sobre todo No te olvides de Bill Clinton Bill Clinton 73 años Siempre o en los últimos años Tiene el cabello blanco Juan Leo Coco Chanel También cumpleaños hoy Coco Chanel Sí señor Diseñadora de modas Francesa Vive Coco Chanel No pues no Ya no Falleció en el 71 Muere en 1971 Es verdad Sí sí Fue un error mío Al leer Al leer al vuelo Nace hoy A ver Tenemos dos actores Laura Bozzo 68 años Laura Bozzo Es el 51 Laura La peruana Todo sobreactuado Con actores Todo era montado Todo era una farsa Así Todo era una farsa Pero llegó a ser ridos Los de los más humildes La señorita Laura Hubo programas parecidos Teresa Braski Maritere Ajá Maritere Zabraski Y algunos más en esa misma onda Que vinieron desde el Perú Estuvo presa la señorita Laura Laura sí Se siente Se siente Se siente su amor Protege a los pobres Y a los desamparados Siempre les ha dado Todo su corazón Póngale a la señorita Laura Por favor Para recordarle Solo para retirarme Que pases Llegó a obsesionarse Con Vladimiro Montesinos Vamos todos ahí Quique Viva Luego se fue a México También a hacer Programas allá Acusada de despalco Lavado de activos Se había absuelto Lavado de activos Quique Una foto con la señorita Laura ¿Te gustaría, Quique? Claro ¡Va! 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 Es muy querida Y controvertida Ella se hace Siempre respetar A nada le teme Nadie la detiene Siempre una injusticia No la deja pasar Siempre con ganas Ayuda a la gente ¡Le grasa con la señorita Laura! ¡Rack! 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 Señorita Laura Laura Boson Hay un programa argentino Ella está presente Y en su romance ¿Qué edad tenía? Estaba ahí En la época de oro Ella defendía a Alberto Fujimori No, pero digo ¿Cuántos años habrá tenido? Hace 25 años Fujimori ¿Hoy quién es? Hoy tiene 68 Fujimori comprende Del 90 al 2000 43 años Esa es la edad perfecta Sí, ¿no? Ah Las cuarentonas Los cuarentones, Quique ¿Qué dices tú? Claro, esa es la edad Son los nuevos 30 ¿Si el rinde o no? Hay un programa argentino Antes de retirarme No te vayas, patrón Porque me tengo que ir No, no, no Es que quiero que te hace una pregunta Que manda tu cuñado Juan Leo Pero Juan Leo Por Dios ¿Qué tema de Juan Leo Agarrarme el dedo? No de la mano precisamente Juanito Lo hemos cambiado Patalaíto No era de hacerte A ver Hay un programa argentino No sé si lo han visto Comienza a 12 de la noche Se llama el show del problema ¿Lo han visto? No Que también es de conflictos Por ejemplo El suegro demanda al vierno Un hermano al otro El show del problema O entre socios Así se llama Es argentino ¿Qué nombrecito? Así se llama Lo dan aquí En una cadena ecuatoriana La que empieza con R Y termina en S ¿Ah? Y en el medio una T Una T Antes de retirarme Un saludo para Jonathan Carrera Víctor Quilumba En sintonía También Luis González Híncha de Aucas Víctor Quilumba Seguidor de Liga Jonathan Carrera Le encanta el ecuavole Sí Luis Efectivamente 70, 80 Los años de oro 90 diría también Leonardo Fabio Contemporáneo de Sandro Claro De la misma generación Sí, sí, sí Pero con otro estilo O le encuentra similitudes Al de Fabio Con el de Sandro No Haciendo el paralelismo El símil No le encuentra Semejanzas para nada Mucho más de Sandro Sandro fue más Sandro fue mucho más Sandro fue más claro Cantando y bailando Sí Doctor Almeida nos envía saludos Que la pasó muy bien Ahí pregunta ¿Cuál es el premio Que tiene el equipo Que termina primero En esta etapa Del fútbol ecuatoriano? Hay libertadores Para el primero y segundo De las 30 fechas Lo que yo no tengo claro No sé si alguno de ustedes Me despeje la inquietud O me desasne O sea libertadores A esta edad ¿Y el que gana el título? A ver el primero y segundo De las 30 fechas La etapa larga Que empezó en febrero Y acabará a fines de octubre Esa etapa El 1 y 2 Entran como Ecuador ¿Qué? En la libertadores 2020 Juan Lío Ecuador 1 o 2 O no O luego se les asigna el número Me imagino que luego Porque el campeón Debe ser el 1 Y el subcampeón el 2 Claro Y no necesariamente El primero y segundo De la etapa larga De 30 jornadas Va a ser el campeón Y o subcampeón ¿Verdad Juan Lío? Podría dar sí Pero digo no necesariamente No necesariamente Pero ahí está Hoy es cumpleaños Ustedes deben recordarle Cuando digo ustedes Patricio Palau Y Juanito Lío ¿Y a Quique no? No Quique no es de la época Estamos hablando de Sergio Brillo ¿Quién era Sergio Brillo? Capitán O bueno Zaguero central De la Juve De esa Juve De Giovanni Trapatone Campeona de Europa 1985 Deben recordar ustedes La defensa mítica En el arco Dino Soft Después de Stefano Taconi Claro Claudio Gentile Gaetano Shirea Sergio Brillo Y ese niño hermoso ¿Ese niño hermoso? No, no Antonello Cabrini Antonello Cabrini Antonio Cabrini Antonello Cabrini Antonello Cabrini Antonello Cabrini Es del Inter Bergomi Por eso me Que me diga el nombre Repito O sea que es Cabrini bello No Otra pregunta estúpida Antonello Cabrini O Giuseppe Bergomi No Bergomi Bergomi Antonello Cabrini O Roberto Baggio Oh Antonello ¿Lo hacemos? Ven tu cuenta No, está floja esa No Cuesta No va a pegar mucho Son auténticos símbolos sexuales Del fútbol italiano Antonello Cabrini Y Maldini también Oh, mira Ya, incorporaste otro nombre Vamos ahí El padre dirigió a Paraguay En el Mundial de 2002 O no lo hacemos Murió hace no mucho El papá de Paulo Bueno César Maldini Decíamos Claudio Gentile Que juega de volante central Lateral y por derecha Sergio Brillo Gaetano Gere Antonello Cabrini Volantes como Marco Tardelli Virnio Vonier Michel Platini Roberto Bettega Estaba también Bettega en Argentina 78 Argentina 78 No llegó a España No No llegó a España Y en el del 74 en Alemania Roberto Bettega ¿Lo recuerdas o no? A ver, estuvo en Alemania Roberto Bettega Tengo la duda Vele, vele por favor Roberto Bettega El pardo delantero Que hizo una dupleta Le hizo el gol a Argentina En el 78 Paolo Rossi Roberto Bettega Franco Causio En el 82 ya no estuvo Roberto Bettega Paolo Rossi jovencito Y en el 82 fue su Explosión futbolística Fue el goleador Y campeón del mundo Paolo Rossi O Luis Suárez Paolo Rossi O Luis Suárez Quique Paolo Rossi Paolo Rossi Patrizio Paolo Rossi O Luis Suárez Paolo Rossi O Luis Suárez Me quedo con el bambino de oro Sí Y yo también Un día como hoy Nació en el año Decía 56 Sergio Brío Todo un símbolo De la De la lluvia Hoy nace mil novecientos sesenta y siete Este dato se les escapó Zahid ¿Ah sí? Zahid Aloguairán ¿Quién es? Zahid Aloguairán Jugó mundial Fútbolista Saudí Que hizo el golazo El golazo El golazo llevándose a varios Mil nueve noventa y cuatro Arabia Saudí Bélgica Se llevó como a seis o siete Puedo equivocarme Un gol tipo Maradona No fue dos a uno para Bélgica No ¿Cuánto fue? Empataron o ganó el representativo saudí Que clasificó a octavos de final Lo dirigió el indio Solari El indio Jorge Esa selección de Arabia Saudí Clasificó a los octavos de final De la Copa del Mundo USA Mil novecientos noventa y cuatro ¿Cuándo fue que Alemania le pasó ocho a cero A Arabia Saudita? Dos mil dos Dos mil dos, ¿verdad? Sí Aloguairán tomó el balón Y tras una espléndida galopada De más de ochenta metros Sorteó rivales Mandó el balón a la red Un gol que le proporcionó Arabia Saudí El pase a octavos de final Como lo dije En este En este torneo Lo conocían como el Maradona Del Golfo Pérsico El Maradona del Golfo Es tan hermoso Como el gol de Maradona Es tan hermoso Como el gol de Maradona Es un gol decisivo El gol de Maradona Es en octavos de final El de Maradona O es en cuartos 21 de junio O 22 de junio Del Ochenta y seis Este de Aloguairán Es para Pasar en la fase De grupos Pero como es Árabe Saudí No tiene Efecto mediático Fue ante los Fue ante los belgas No ante cualquier equipo Estoy revisando el calendario De Estados Unidos Del mundial Grupo F 1-0 Ganó Arabia Saudí Claro Es un gol importante Que le dé el pasaporte A la siguiente fase Es ante los belgas En el RFK Memorial Stadium ¿Qué gol es más bonito El de Maradona O este O Guairán Me acuerdo perfectamente ¿Puedes poner tú Quique el gol De Aloguairán? Claro Por favor Aquí pero en la patata Gigante Ten la bondad ¿Cuál minuto cinco? El gol de Aloguairán Cinco del primer tiempo Analicemos la belleza Del gol No del partido La ejecutoria ¿Y qué? ¿Qué? Pone por favor Y observemos El gol de Maradona Y el de Aloguairán 1994 Este gol Puede ser más hermoso Que el de Maradona Pero como es Zara de Saudí ¿A quién le importa? Luis Miguel Corrígeme Tengo la imagen En la mente Esa pelota Entra a la Escuadra alta Del vertical derecho Del arquero ¿No era Proudhon El arquero O era Paf? No era Proudhon Proudhon ¿Verdad? Si Proudhon Quiero volverla a ver La acción La acción Para Era lo que sale ahí Que dio la lista Escaloni De los jugadores De la selección absoluta Y de la preolímpica Las dos Van a trabajar a la par Ahora sí Cuéntate algunos datos De Ecuador La convocatoria Que tú sabes Mañana En Guayaquil Juanito 12 del día Estuvo en España 82 me dicen Roberto Betega 74, 78 No, no, no 78 va a figura 82 no estuvo No, no estuvo No estuvo Me dicen como suplente Yo tengo la duda Pero 74 Jugó poco 78 fue la figura Descochante Con Paolo Rossi Con Paolo Rossi Ya le pescó El gole A la mano derecha Escuadra alta Vértice diestro Luis Miguel Pero es una joya Del fútbol mundial Compite con la mano De Dios Pero es mejor El de Maradona Este es como Un poquito más Torito Así a la velocidad Este es 80 metros El de Maradona Es media cancha El de No, es un poco más De media cancha El de Maradona Serán unos Antes de la mitad De la cancha Unos 60 metros Unos 60 metros Este es un 1.75 Fuera de acción Maradona Figuel O al final Deja como a 6 En el camino No digo al primero Cuando arriba la pelota Y gira Enrique le entrega la pelota Él recibe Gira Ahí dejó Por la derecha Nació esa acción ¿Verdad? Por la derecha Del ataque argentino Izquierda de Inglaterra De la saga De ellos ¿Qué o qué? Pantalla gigante ¿Es posible? Sí, todo es posible Entiendo que sí A ver Para analizarlo bien Este gol de Alo Guairán 1994 Copa del Mundo Arabia Saudí Bélgica A ver A conectarse A ver Juanito Los jugadores De la selección Del Ecuador ¿Qué sorpresas tienes? Ya solamente Adrián Gavarini Casi un hecho Que va a jugar Porque salió Golpeado No se evitó Que sea una Una rotura fibrilar Una contractura Sí Pero Parece que no va a haber Ningún inconveniente La baja Será la de Johan Julio Johan Julio Sí Será la baja Y parece que va a jugar Anderson El Tinga Yo vi Adolfo Muñoz Parece que esa va a ser La trilogía Más jugadores El que no está lesionado Ese es el jugador Anderson Anderson Me parece a mí Dueño de la baja Anderson Está expulsado ¿Crees que es más Anderson que Johan? Hay un chico Que tiene un corte de cabeza Horrible Él no me gusta mucho Él es el que está expulsado Johan Sí Sí Que tiene un corte de cabello Así Que parece una maceta Parece despeinado Sí Ese es el enganche Los dos están ahí ¿A qué hora va a ser La convocatoria en Guayaquil? Mañana 9 horas 30 Me parece que es Seguro Me mandaron la invitación Pero no me acuerdo Dónde la puso Ya No hay como Pero puedo ver En tu teléfono Ya estoy conectado La rueda de prensa De Rescalvo Ya la tiene Lucio Por si acaso Para Si es que hay tiempo Pero la podemos rodar de acá Del micrófono No hay como O con el Y con el cable El Kike no No puede Lo tuyo si puede Eso no Magares Rescalvo Con nuestro segmento Desde el recto Y Y Y Y Y los nombres Juanito Sorpresas A ver Lo que me Así me voy a Me voy a acordar Están en el arco Para el arquero Están Pedro Ortiz Johan Padilla Y Moisés Ramírez Lo de Johan Padilla Ya era hora Y Moisés Ramírez Fecha FIFA Laterales por derecha Manguera y Domínguez No No Por eso Lo que me dijeron No sé si Vaya a cambiar O sea No es oficial Tú te escribes Con el Con el profe O no Con el profe No No con No con No con No con Por otros lados Se pregunta nada más Es una Deducción Que se hace de acuerdo A las preguntas Que uno realiza Continúa Por derecha John Jairo Espinosa El de la De Aucas Y Andrés López De Universidad Católica A ver Andrés López Y John Jairo Espinosa Laterales derechos Franklin Guerra Franklin Josimar Guerra Joshua Jackson Poroso El que está en el exterior Que está en el exterior Que fue en el En el Santos de Brasil Claro Jugador de la De la Sub-20 Ya A ver Ahí me falta El otro central Déjame acordar De Barcelona Alguien o no Darío Aymar No No Javier Arriaga Javier Arriaga Que está en Seattle Sounders De De los Estados Unidos Del estado de Washington Ya Y podría ser Gustavo Vallesilla Aucas Aucas Ya Los jugadores por el costado izquierdo Leonel Ramírez Y Diego El Chiqui Palacios Que está en la MLS ¿En qué club está El Chiqui? Miami 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 Los Ángeles Acá me Ya te voy a dar Acá tengo el Ya continúas Vangueo Los volantes Fernando Gaibor Ya Fernando Gaibor Está José Cifuentes El Sifu El Sifu No sale este año el Sifu Ya no No pues parece que no La propuesta en firme ¿De dónde? ¿La más cercana? Era para ser parte Del grupo del Manchester City Pero El club dijo que no Imbabura Sí dijo que no Y la gente No pues No Universidad Católica De Sergio ¿Cómo se llama? De Sergio Calvis No me acuerdo De Sergio Quintero Es el Imbabura Ah ya 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 Acá de Universidad Católica Ya correcto Ya La Volantes Centrales Fernando Gaibor Sifu José Cifuentes Andrés Oña Cristian Andrés Y estaría Johnny Quiñones De de Aucas De Aucas Anderson Julio Estaremos volantes abiertos Anderson Julio Ya Y Gonzalo Plata Por derecha Estaría Johan Julio Ya Jonathan Borja Ya En la izquierda Romario Ibarra Fidel Martínez Si no me equivoco Y delanteros Egner Valencia Michael Estrada ¿Cuál es el otro zaguero? ¿Sabes cuál? No le gustaba Es Moisés Corozo De Macará De Macará ¿Cuántos va a convocar a Jorge Sely? 23-24 Por eso te digo Lo que me dieron Ahora no sé si de pronto convoca más Buscan otro partido que seguramente mañana lo pueden dar a conocer Dicen que sí Que mañana El fijo Michael Estrada Michael Goleador ¿Cuándo viaja a Ecuador? Si el partido es el 5 dejará que el 30-31 Sí porque la mayoría se van a hacer un entrenamiento acá y luego viajan se encuentran Mañana van a entregar los detalles Palayito No preguntar 9-30 me dice Discúlpame Palayito 9-30 me dices Sí No me equivoco 9-30 Un gol es que toda tu familia viva una misma pasión Un gol es que los colores no impidan celebrar la fiesta del fútbol pero un golazo es encontrar la nueva Pepsi de 750 mililitros de Barcelona en la Liga Deportiva Universitaria a solo 50 centavos Disfruta todos los partidos de tu equipo de tu equipo favorito junto a Pepsi la decisión de la nueva generación No seas loco y escúchame sabías que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que recibe alivio con el uso de cualquier sustancia o conducta que no la puedes controlar con hermanas hospitalarias y su ayuda en salud mental y adicciones verás la luz Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y Clínica Guadalupe Santo Domingo Centro M. Dalton www.hospitalariasdec.org www.hospitalariasdec.org El nuevo Volkswagen T-Cross es el SUV que viene a cambiarlo todo cada detalle está pensado para una experiencia de manejo única motor 1.6 litros toda la seguridad que necesitas con 5 estrellas en Latin Cap sistema de info entretenimiento y techo panorámico para ver el mundo y que el mundo te vea a ti nuevo T-Cross más que un SUV un SWW encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país No saben con qué facilidad realicé las compras para el retorno a clases de mi hijo y todo gracias a que cuento con una tarjeta American Express de Banco Guayaquil que me permite diferir todos mis consumos hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia ese es el poderoso respaldo de American Express de Banco Guayaquil Don't Live Life Without It Inicio de espacio publicitario No regreses a clases sin tu tarjeta de crédito American Express de Banco Guayaquil difiere tus consumos hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia American Express Don't Live Life Without It Aplican restricciones Ey, cabeza de boliche Habla serio ¿Sabías que Svensson soluciona tus problemas de cuero cabelludo y pérdida de cabello de manera efectiva? Para que ya no te digan pelón pues hermano Svensson siempre a la vanguardia con la mejor tecnología fórmulas magistrales y 30 años en el país Facebook Svensson Ecuador Diagnóstico gratis al 2920109 www.svensonecuador.com Hazme caso Calvito Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Tu adición es el fútbol Cada jornada el fútbol altera tu vida Tu equipo te transforma En el trabajo En la oficina En todas partes La habilidad de estas 24 horas Los 365 días del año Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Hablando Jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Oiga Joder Que no le digan Segatón Y miembro de la Comisión Otica Baldeón Graduados en España Y especializados En aparatos auditivos Y lentes de contacto Sevilla 338 Ibiz Calle Panadería Tierra Pan de panadería Tierra El rico pan de calidad El fonógrafo El fonógrafo El decano de la prensa nacional Ya está en circulación Caminando Caminando Corriendo Goleando Con cada El zapato Superdeportivo Que calza al Ecuador Clínica Villaurora Clínica Villaurora Atendemos su salud A toda hora Esa pelota va a morir En Clínica Villaurora Locoquero Un grado especial Por su sabor natural Cantuña Solo Cantuña Brigalauca Jere de Porn El uniforme De los campeones ¿Qué pasó? 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 Lo preciso Francisco Arturo Pisando fuerte Pisando duro En el túnel del tiempo Como Tommy Tuclas Ven Tommy Por favor Estamos ahí Un datito Alexander Alvarado Está en la convocatoria No Fidel Martínez Fidel lo descartas Sí, sí, sí Recuerda Hay una confusión Pero ya me indicaron Va Alexander Alvarado Entonces por eso decimos Un agradecimiento muy cordial Y muy sincero Para Luis Andrade Y Jorge Valdión Que siempre me proveen Me nutren Ambos dos Me nutren de partidos Me nutren de partidos Me nutren de partidos para cada día Poder hacer este segmento Para Luchito y para Don George Sin ellos sería imposible Y Patalaito nunca se pronuncia Tenía varias opciones Atención Buenos Aires Jujuy Y eso es importantísimo ¿Por qué? Porque me están preguntando ¿A qué hora llega Boca? Tengo varias ¿Ya tiene la hora de llegada? Dieciocho, treinta, diecinueve Sería por zona de protocolo Juan Leo, ¿verdad? No, la verdad no sé Si ya desconozco Bueno Pero sé el hotel que ya te dije El hotel que llegue y todo ¡Vamos ahí! ¿Con cuál vamos? Elegí dos partidos Porque tengo varios ¿Ya? Mira Está el debut de Maradona Con el Napoli El diecinueve de agosto del ochenta y cuatro En un amistoso Contra River cero a cero En San Paolo River play ¿Qué te decía? River play de Argentina Ya, ese no voy a dar Porque ¿Por qué? Porque tengo más importantes Ah, ya, pero bueno Lo acordamos de Diego Armando Esa es la famosa Recordando a Maradona Están las imágenes Que él está con la chompa del Napoli Empieza a dominar la pelota en la cancha Y tira para arriba Y de baja Y la gente aplaude Esas son imágenes de ese debut ¿Sí o no? No sé de qué estás hablando De Maradona Sí, obvio Pero no sé de qué día Hay una copa sudamericana también en dos mil quince Victoria de Liga Dos a cero sobre Zamora Con goles de Cachete y de Neyser Diego Cachete, Morales y Neyser Reasco el simpático Pero vamos a la carne Pero vamos Ya, esas solamente son datitos Es el hueso Salúdele, pero amigo Hola, pochito Pochito ¿Cómo le diría? El frango serrano Hola, pollito El frango directamente Es de Croacia De Cezagre Entra con una sonrisa Llega de Cezagre Vamos, los dos partidos que tenemos para hoy Son los siguientes La primera aparición de una selección ecuatoriana de fútbol como tal Primera aparición Hoy, hoy, diecinueve de agosto Mil novecientos treinta y ocho, Bogotá Estadio Nemesio Camacho El Campín Juegos Bolivarianos Ecuador cinco, Venezuela dos Ecuador cinco, Venezuela dos Tremendo debut de la tricolor Con goles de Alfonso Suárez, Manuel Arenas, Augusto Freire y dos de Enrique Herrera Para Venezuela, Ríos y Coroa Cinco a dos Cinco, Ecuador dos, Venezuela Juegos Bolivarianos Fuimos campeones de aquí en el ochenta y cinco En Cuenca, pues En Cuenca Ahí tapó Lautaro Chiriboga, José Pavón Juan Mantilla, que en paz descanse un central, ¿te acuerdas? José Fernando Guerrero, no sé si estuvo No creo Tenía diecisiete años, verás Pero algunos que llegaron a primera estuvieron ahí Una muy buena selección ¿Carlos Vladimir Páez? No ¿No? No Yo de los que me acuerdo es de Lautaro, del Cheo Pavón Estuvo José Fernando Guerrero Yo de Juan Mantilla, el central También Ochenta y un años, ¿no? Ochenta y un años De ese partido De aquel partido No tenemos formaciones Tenemos la formación de Ecuador ¿Quieres? Porque la verdad no nos acordamos Es que nadie conoce Es como perder el tiempo Humberto Vázquez en el arco Ya Luis Hungría, Eloy Ronquillo Jorge Solá, Arturo Zambrano, José Váscones Nicolás Álvarez, Alfonso Suárez, Manuel Arenas Enrique Herrera y Augusto Freire Técnico, el chileno Enrique Lamas El crack de ese equipo ecuatoriano es Pepe Váscones Alfonso Suárez Rizo Que es uno de los primeros, por no decirles El primer ecuatoriano de exportación Y Pepe Váscones no es del Tunguragüense Será De ahí les ocurrió Y Augusto Freire Augusto Freire es del fútbol quiteño De la Uquita Si no me equivoco Él es de gladiador Y luego a la Uca No sé si después de grabar Pero él es jugador de gladiador ¿Ven que no saben? No, sí sabemos Esos tres por ahí estamos ahí El manco vasco Especulando Déjame ver, déjame ver los nombres Espérame Es que ya me salí Ese patito tenemos la dicha que nos acompaña estos días hasta la hora Humberto Vázquez Francisco Martínez Luis Hungría Que conste que ya quería irme hace rato Pero Juan León me detiene Me agarra el dedo Sáquese Por Dios ¿Qué le parece a Vigo Pablito? Luis Hungría Era del Panamá De Guayaquil Eloy Ronquillo También es del fútbol guayaco Jorge Solá Arturo Zambrano José Váscones Nicolás Álvarez Alfonso Suárez Rizo Manuel Elmanco Arenas Es del fútbol guayaco Enrique Herrera Augusto Freire De gladiador técnico Enrique Lamas Es chileno Súper retro Súper retro Un día como hoy El primer partido oficial De la selección del Ecuador Bogotá 1938 Juegos bolivarianos De 3 a 4 jugadores Moscovita Álvarez Moscovita Claro Pero ahí no están Moscovita Álvarez Moscovita murió en la indigencia Moscovita es después No es en el año 38 Sí, por eso que digo Moscovita murió en la indigencia En el parque de Argentina Sí Juego en Nanus de Argentina Él era jugador El Moscovita del Emelec Jugó en Nanus de Argentina La selección del Ecuador Es jugador de los años 50 Revisen antes de mandar Pues Toledo No, está muy bien eso Pero bueno, vamos ahí Está bien Es que Toledo también Ya El otro partido El otro partido es en 2008 Hace 11 años 19 de agosto de 2008 Juegos Olímpicos de Pekín Pekín 2008 ya Sí Semifinales Argentina-Brasil Atento con la alineación de Argentina En el arco Sergio Romero Sergio Chiquito Romero No hay marcador primero No Eso es después Uy Usted no sabe hacer este segmento Y viene a interrumpir Hasta el segmento Por la pucha A ver La defensa Pablo Zabaleta Pablo Zabaleta Ezequiel Garay Ezequiel Garay Nico Pareja Nico Pareja Y Fabián Monzón Fabián Monzón Volantes Javier Mascherano Javier Mascherano Fernando Gago Fernando Gago y en Vélez Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme Ángel Di María Angelito Di María Lío Messi Lionel Messi Y Sergio Agüero Sergio El Kun Agüero ¿Qué tal ese equipo? Tremendo equipo 2008 dirigido por Sergio Batista El Checho El técnico de Argentina En ese momento Fue Checho Batista Checho Batista Imagínate ese equipo Y jugó con el Brasil Que puso a Renan Renan en el pórtico Rafinha Rafinha ¿Iba a ser el jugador del Bayern O el jugador de Flamengo? Habría que averiguar Pues hermano Si tú no sabes ¿Quién vas a ver? Rafinha Alex Silva Alex Silva Breno Breno Marcelo Marcelo Lucas Leiva Lucas Leiva Juega en el Liverpool Hernanes Hernanes Del 10 de Sao Paulo Un buen tiempo Fue al fútbol italiano ¿No? Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho No lo conozco Diego Diego El actual Diego De Flamengo Anderson Anderson Y Rafael Sobis Rafael Sobis Que le sigue metiendo gol En Internacional ¿Verdad? Si En Internacional Se fue campeón de la Libertad Los goles Los goles Los goles Sergio Agüero al 52 El Kun abrió Sergio Agüero al 58 El Kun por dos ocasiones Riquelme al 76 de penales Tres Argentina tres Brasil cero Juegos Olímpicos de Pekín La final fue Semifinal Semifinal Ah semifinal El campeón fue Campeón fue Argentina Recuérdame los goles Los autores Nuevamente La acabo de decir Pero es que me Juan León ¿Qué estaba escuchando de eso? Juan León me hace distraer ¿Pero qué eran las voces En su cabeza Que estaba escuchando Mientras dije Agüero al 52 Agüero al 58 Riquelme al 76 Brasil cero Argentina tres Un día como hoy Diecinueve de agosto Del dos mil ocho En Pekín Semifinales Técnico de Brasil Dunga No perdón Argentina el Checho El Checho El Checho Batista Campeón olímpico Ahí está Tremendo recuerdo ¿Te gustó o no patala ahí? Sí, sí A la señora Rosita Buenaño Un abrazo de parte de su hijo Roberto Villacides Él es el metodólogo de la Liga Deportiva Cantonal de Ruminagüe Siempre en sintonía Feliz cumpleaños Va a haber todo menos jornada y frita Ah caramba Claro, es que es distinta Ya están Hoy me voy a mandar Puerco, Patito Yo te doy la dirección Acá cerquita es Acá cerquita Vamos mejor, Patito, a comer Pero es que tengo un ceviche con Emerson ya mismo Claro Vamos a comer entonces el ceviche Vamos al ceviche Bueno, vamos No, no traje la muela ¿Qué pasó? Permíteme enviar un saludo a Alcibiades Onofre Yo pensé que Alcibiades, José Alcibiades dolea No, no, no Alcibiades Onofre Castro Alcibiades Sinair es el ¿No es el gemelo de Uve? Hermano, sí, el gemelo Alcibiades, ¿quién? Oriundo de Pimocha Parroquia del Cantón ¿De qué cantón? Pinocha Parroquia del Cantón Babaoyo La novia de Pinocha No, no, no Un saludito rápido a Juan Carlos Morales Del tío Juan Carlos Morales De parte de Miguel Muchas bendiciones y que le quieren mucho Y con eso nos vamos Nos vamos Este estúpido, imbécil, inútil e inoportuno programa Llegó a ustedes Gracias al auspicio del Economista Y su fortuna Una fortuna amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Cerosamente guardada y custodiada Conéctate en casa con CelerityBuy.net Con la mayor velocidad de fibra óptica Nuevo T-Cross Más que un SV Un SVW Disfruta todos los partidos de tu equipo favorito Junto a Pepsi La decisión de la nueva generación Que viva Puerto Rico Palante siempre preso humilde Si te vi no te conozco a tu mamá Le engañarás Hasta la vista, baby Hemos presentado Hablando jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video